Noche de inmerso viejo Cada vez que te visito Voy con el bolso vacío Y me lo traigo lleno de soñar Perdóneme si me confundo Vos sos lo mejor del mundo Y dices mi novela y lo soñarás Ya fuiste, vivimos, nos fuimos Pero en el mundo no quedó nada Y al lado que a los dos va a decir Que el que nos va a llegar a merecer No me puedo imaginar Esta locura sigo Yo me quiero pensar No encuentro razón Porque es un soco de amor Solo es un paisaje real Si nos llevamos a tu alabar Lo ganaré El cambio se llenó sin acta Las cubiertas se desgastan Mientras en la ruta es de noche En los dos no hemos convencido De nacido De atrás sin ropa Siempre viajero Nunca copas Me pongo a tu alabar No puedo necesitar Me pongo a tu alabar Lo que nos va a decir Esta locura es vivo, ya no la quiero pensar ya no me encuentro razón porque tus ojos, mi amor, son el mensaje de amor si nos llevamos para la maldición de verdad Un abrazo y un abrazo ahora, escucha un rey a mi casa Eso que es bonito el día, algo de lo que me falta el nuevo que me hizo hasta vivo No me puedo imaginar esta locura es vivo ya no la quiero pensar ya no me encuentro razón porque tus ojos, mi amor, son el mar y nadie te ama y un beso y vamos a guardar la palabra libertad Álvaro, 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 álvaro Álvaro, álvaro, álvaro ¡Gracias!